¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a responder el tag del primer juego creado por el canal del trío Mala Suerte. La verdad, vayan y échenle un ojo a su contenido porque no solo son juegos de mesa, son bastantes coleccionables y tienen un ambiente muy padre entre ellos. Ahora, ellos me etiquetaron para responder este tag en el cual ellos hablaron de dos juegos. El primer jueguito que tuviste como niño que te voló la cabeza y el primer juego moderno que ya te metió de lleno a este hobby. Ahora, ellos son tres en el canal y se extendieron bastante, cosa que no voy a poder hacer aquí porque pues nada más soy yo solito. Así que se me ocurrió meter algunas otras categorías ahí de los primeros juegos que creo que también es interesante conversar al respecto. Así que no le demos más vuelta al asunto, vámonos a responder este tag del trío Mala Suerte, el tag del primer juego. Y pues empezando con la primer pregunta que sí está en el tag original, ¿cuál fue el primer juego que me voló la cabeza? Ya he hablado de ese jueguito, ese juego que de niño me hizo leer un manual por primera vez a detalle. De ser el que tenía que estar enseñando el juego, de poner el juego en la mesa, motivar a todos para que lo jugáramos. Porque sí tenía más reglas que simplemente tirar un dado y moverte. Estoy hablando de El Padreino. En El Padreino o Don Pepe, como se conoce originalmente, estás a cargo de tu familia de mafiosos. Dependiendo de en qué posición estés en el tablero, pues es lo que vas a poder hacer. Hay algunos que pueden usar las armas para eliminar a los demás oponentes. Hay otros que están frente a las propiedades, que es eventualmente lo que te da el dinero y con lo que vas a ganar el juego. Hay otros que tienen un pastel que te permite moverlo, explotarlo en frente de otras personas y demás. O sea, no solamente tienes que pensar en qué mafiosos tienes, sino dónde los pones, cómo los utilizas. El juego de cartas, la verdad es un juego que estoy casi seguro que si se agarrara la idea principal y se modificaran unas cuantas cosas, podría ser bastante interesante a día de hoy incluso. Pero bueno, hay una reseñita aquí en el canal para que vayan y vean más y conozcan el juego. Y si lo tienen por ahí escondido, pues le den una oportunidad. La verdad, es un juego que a mi gusto ha envejecido bastante bien. Ahora nos vamos con el primer juego moderno que tuve. El primero que decidí yo comprar y que me metió, pues este hobby. Y muchos de ustedes ya lo saben, es King of Tokyo. Yo empecé jugando Magic the Gathering, entonces el hecho de que me dijeran que King of Tokyo también había sido diseñado por Richard Garfield, me llamó mucho la atención. Me pasaron el video donde Will Whitton lo estaba jugando en tabletop. Y pues de ahí ya el resto es historia. Ordené el juego y lo jugué bastante, bastante. Le tuve mucho cariño y la verdad es que sigue en la colección. Pero si vieron mi video de modificaciones, saben que ya no está tal cual King of Tokyo. Mi King of Tokyo ya me aburría un poquito, la verdad. No es un mal juego, pero yo ya quiero un poquito más de carnita en los juegos que tengo. Es por eso que King of New York, la verdad, me gusta muchísimo más. Sí es más complejo, sí es más tardado y puede que elimine lo que muchos de ustedes disfrutan en King of Tokyo. Pero en mi caso, la verdad es que yo lo disfruto bastante. Agarré las cartas que más me gustan de King of Tokyo. Agarré las que más me gustan de King of New York. Mezclé las cartas. Tengo mi propio deck personalizado, que a mi gusto hace más interesante la compra de las cartas. Tengo a la disposición todos los monstruos, tanto de King of Tokyo como de King of New York. Y así es como actualmente vive en mi colección. Desde luego está en la caja de King of Tokyo porque el arte me gusta mucho más. En especial ese arte viejito, no el nuevo más caricaturesco que tiene. Y pues aquí los siguientes tres juegos del cual les voy a hablar si son de mi aporte personal. Son jueguitos que yo quiero compartir con ustedes. Y lo primero es ese juego que me sorprendió. El primero que de verdad me cambió el chip y que dije, ok, aquí hay más de lo que aparenta en este hobby de los juegos de mesa. Y pues es que muchas veces estamos acostumbrados a estar jugando uno contra varios, a ver quién gana y demás. Y el hecho de que te digan que hay un juego cooperativo en el cual somos todos contra el juego, me sorprendió bastante. Y me hizo entender que este hobby había evolucionado más allá de lo que yo pensaba. Y me picó muchísimo la espinita de querer conocer aún más. Y estoy hablando de Pandemic. Ahora, el Pandemic que les voy a estar mostrando es el Pandemic Iberia. La verdad es que es el Pandemic que yo tengo. Pero en Pandemic somos cada uno de nosotros parte de un equipo que quiere evitar la propagación de enfermedades en el planeta. Vamos a estar moviéndonos en el mapa. Vamos a estar usando cartas de color para hacer las diferentes acciones. Que puede ser curar la enfermedad, crear edificios de investigación, intercambiar con los demás jugadores, movernos muchísimo más rápido en el mapa. Y la verdad es que una vez que ya sabes cómo es tu personaje y las cosas que hay que ir haciendo, puedes seguir viendo qué tanto riesgo quieres estar tomando, las cartas que se van a revelar, cómo se van a esparcir las enfermedades. La verdad es que le di muchísimo, muchísimo juego a Pandemic. Esos jueguitos que siempre salían a la mesa cada que nos juntábamos a jugar. Eventualmente evolucionó en el Pandemic Legacy, que la verdad es una chulada y tienen que probar. Y finalmente dije, quiero un Pandemic para mi colección, pero el base ya me parecía un poquito simplón. Sin embargo, no quería perder esa esencia del mismo Pandemic. Por eso Pandemic Iberia fue mi elección. Es un poquito más difícil, tiene una mecánica por ahí del agua que se me hace más interesante. Y al mismo tiempo, ya dentro del mismo juego hay algunas mini expansióncitas que puedes hacer el juego más difícil, darle personalidad a cada una de las enfermedades. Y creo que lo que está en esa cajita, igual así delgadita, es suficiente para tener una experiencia de Pandemic muy muy buena. Que yo sigo disfrutando a día de hoy. Y de hecho, los juegos cooperativos siempre me llaman mucho la atención. Ahora vamos a hablar de cositas tristes. El primer juego que te rompe el corazón. Y no digo que sea un juego que dices, este juego es malo. Porque de esos te vas a encontrar muchos, inclusive cuando estés todavía más avanzado en tu vida jugona. Sino un juego que le tenías muchas ganas. El primer jueguito que te ilusionó. Lo pusiste en la mesa y aunque sabes que no es malo, sabes que no es para ti. Ese primer jueguito que te hizo entender cómo se va a ir moldeando o evolucionando tu gusto como jugón. Y en mi caso fue Elder Sign. Justo Elder Sign junta dos cosas que ya les platiqué. Lo conocí también en Tabletop de Will Whitton cuando me armé el maratón de quiero conocer todavía más juegos. Era cooperativo, lo cual Pandemic me había mostrado que los cooperativos era algo que yo quería seguir probando y explorando en el hobby. Y además tenía una temática de Cthulhu que me llama mucho la atención. Y era un juego que aparentemente no iba a tener que involucrarme las cuatro horas que por ejemplo Eldritch Horror me pedía. Entonces vi la partida en Tabletop, se me hizo muy divertida. La puse en la mesa. No fue para mí. Es un juego que la verdad el flujo es muy lento, es muy difícil. Estás muy muy a la merced del azar. La parte narrativa honestamente cae mucho. Que justamente esa era una de las razones por las que les me llamaba la atención. La temática quería que brillara. Y en este juego honestamente estás tirando dados para juntar símbolos. No es un mal juego. Sé que con la expansión mejora. Pero la verdad es que cayó muy mal en mi mesa. Y muy mal para mí. Y que ya no quise estar explorando las expansiones. Mejor me fui directamente a Eldritch Horror. Y ese jueguito me dio la experiencia narrativa que quería. Los aspectos cooperativos los conseguí de otros juegos un poquito más sencillos. Y pues nada. A día de hoy Eldritch Sign pues sí es como ese recuerdo semi amargo. Me hizo entender algunas cosas que me gustan y no me gustan en juegos de mesa. Sí me dejó la espinita de chin. Ojalá ese juego hubiera sido tan divertido como lo vi en Tabletop. Y bueno para terminar el video con una nota dulce. Y también para no alargarlo tanto. Quiero hablarles del primer juego en el que me fui de boca. Es ese jueguito en el que decides gastar más de lo que estás acostumbrado. Si bien el hobby es un hobby caro. Creo que cuando empiezas tratas de no pasar tanto la barrera de los mil pesos. Estás pensando en 700, 800, 1200. 200 por ahí ya te empieza a doler el codito. Pero hay un momento en la vida de todo jugón en que dices ¿sabes qué? Sí, sí voy a gastar por este juego. Entonces este apartado es para ese jueguito. Ese que te hizo sacar la cartera y decir sí toma mi dinero. Y en mi caso el primer juego por el cual rompí el cochinito. Yo creo que es un mejor nombre. El primer juego por el cual rompiste el cochinito por primera vez. En mi caso fue Ticket to Ride décimo aniversario. Yo ya había jugado varias veces el Ticket to Ride. Me gustaba. Era un juego familiar. Sabía que si lo ponía con mi familia iba a funcionar. Lo íbamos a poder estar jugando bastantes veces. Entonces cuando salió la edición de aniversario. Y vi que era una edición bonita. De un juego que sí se iba a estar jugando. Dije ¿sabes qué? Creo que vale la pena conseguir esa versión del juego. Si voy a tener un juego bonito. Quiero que sea un juego que vaya a estar saliendo a la mesa. Que sea fácil de poner. Y por eso me animé con el décimo aniversario. En su momento creo que me costó cercano a los dos mil pesos. Quizá un poquito más de los dos mil pesos. Y finalmente cuando lo tuve. Híjole fue toda una experiencia. La calidad de los componentes. El tamaño del mapa. No es por hacerle feo al Ticket to Ride normal. Pero esos trenecitos de plástico huecos. No se comparan con las miniaturas. El trenecito que trae las cabecitas de las jirafas. La verdad es que fue una experiencia muy muy bonita. Disfruté muchísimo abrirlo. Ponerlo en la mesa pues volaba la cabeza a muchas personas. Y me ayudó también muchísimo a introducir a varias personas al hobby. Y de igual manera fue uno de los primeros juegos que pude estar jugando con mi familia. Así que sí, mi edición del décimo aniversario sí ha visto bastantes partiditas. Es por eso que cuando salió la 15 aniversario. Que era de Europa. Que considero que es un Ticket to Ride un poquito más elevado, más interesante. Tenía que tenerlo sí o sí. Y pues ya ese fue la primera vez que rompí el cochinito. Y obviamente no fue la última si estás viendo acá atrás de mí. Sabes que varias veces ha sucedido eso. Pero Ticket to Ride décimo aniversario fue el primerito que me dio el empujoncito. Y bueno ese es el tag de los primeros juegos. La verdad yo me tomé una libertad al agregar algunas categorías. Para que el video durara más y fuera un poquito más interesante con solo una persona. Agradezco muchísimo la etiqueta de Trío Mala Suerte. Espero que cuando vean este video no les parezca bueno. Y pues les vuelvo a pedir y a recordar que también vayan y chequen su contenido. Se paseen por su canal y les comenten y les digan que les gusta. Que quieren ver más de ellos. Y quiero irme a Costa Rica y voy a nominar a Quesada de Gamer Rush. Para que nos platique sobre sus primeros juegos. De igual manera a Fercho de Recreo Lúdico. Que hace poquito fue su cumpleaños. Entonces que mejor que aparte que nos presuma que se consiguió de regalo. Y también quiero mandar este tag hasta Perú con J de Limón Lúdico. La verdad el señor es una eminencia en los juegos. Lleva muchísimo más tiempo que yo jugando. Entonces va a ser interesante ver cuáles fueron sus primeros jueguitos. Pero bueno si te gustó este video y quieres ver más como él. Por favor no olvides suscribirte. Activar la campanita. Dejar manita arriba. Y desde luego seguirnos en redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!